¿Qué transa mis carnales? ¿Cómo estamos? Soy el pinche dragón y hoy tenemos una banda, una banda de casa, los señores de Unidad X, que nos vienen a presentar un poco de su nuevo material que ya anda por ahí corriendo el segundo disco de estos carnales y esto es Unidad X en Desde la Cloaca. Desde la Cloaca. Desde la Cloaca. Transa Banda, nosotros somos Unidad X, esta rolita que se llama Intoxicado. ¡Suscríbete al canal! Esa gran manzada que todos quieren tener Oculos que la miran, es mejor si lo entiende Todos los ojos me has hecho como piedra Estás con todo el reto, a mi alma y a mi ser Cuando tú me cojas, siento que no me se se va Serás un poco raro, pero ya no es un problema Un poco de tu esencia, me recorre a la pena Y tanto delito, me se lleva a mi pena Quiero que te contigo, te hagas a mi planeta Vive en mi alma, pues esa es tu letra Y de nuestra historia, puedes creer en la pared Y gano con destrezas, con otra vez, una muestra Cuando me toca, se constigo en mi sistema Desde el tiempo sojado, ya no es un problema Un poco de tu esencia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Y de nuestra historia, me recorre a las penas Es que es un poco raro, pero yo no es un problema Un poco de tremenda, me recorrigan las venas Si no es tu delito, me lleva a mi pena Todo lo que hago es soñar contigo De eso que te pasa, a veces sigues un testigo Me confío, paso el sueño, me siento devastado El tiempo que está cerco, me doy ser compilado Paso de tocar, y lo chica mi sistema Es un poco raro, pero yo no es un problema Un poco de tremenda, me recorrigan las venas Si no es tu delito, me lleva a mi pena Me dices que te va, que ya no ha funcionado Me lo siento mucho por mi, en la fe me ilusionado Me entiendo yo de nuevo, como todos fracasados Me entiendo de tan cerca, que no es él Un poco de lado, por tu super troca Siendo un signo en mi sistema Me entiendo un poco raro, pero ya no es un problema Un poco de tremenda, me recorrigan las venas Nación del niño, me lleva a mi pena ¿Qué tal mis carnales? Soy el pinche dragón Y estamos aquí con los carnales de la Unidad X Son tres güeyes, son cuatro X No mames, pinches películas bien puercotas No se pasen de lanza, cabrones Preséntense carnales, la banda quiere conocer acá ¿Qué pedo con la Unidad X? ¿Qué onda banda? Yo soy Iván, soy el Bataco Soy Lloyd, segunda guitarra, coros Chido ¿Qué tal esa banda? Yo soy Carlos Álvarez La guitarra y voz ¿Qué tal banda? Yo soy Dino y toco el bajo A huevo mis carnales de la Unidad X ¿Por qué el pinche nombre de la Unidad X, cabrón? Que si mucha puta porno en ese pedo A ver, díganos, ¿por qué la Unidad X, carnales? Pues, hace rato, bueno Cuando nos conocimos, tocábamos en otro proyecto Muy bueno, saludos a esa banda Los nobles, güey, los que pedo Luego los invitamos también Sí, güey No, para nada No, 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 ahí nos conocimos Hicimos muy buena amistad Y fue una unidad, ¿no? Más que de partners y peda Fue como del cotorró de hacer música, ¿no? Y apoyarnos entre todo Es como una unidad Y el X, pues, es cualquier cosa, ¿no? Somos una unidad de cualquier cosa Por eso decidimos A huevo, a ganarles ¿Y cuánto tiempo ya llevan con este proyecto, mis hermanos? Porque suena a poca madre, pinche pedo, ¿eh? Pues, la neta, ya llevamos como cuatro años Haciendo pinches cuentas, ¿no? Cuatro años Tres y uno de acción No, chingón, carnales Suena muy, muy bien armado, güey La neta, suena chido Buenas letras Buena música, güey Buen desmadre Hasta sudamos de este lado también La neta, mis carnales Qué chingón Pues, esto es su programa, mis carnales Desde la cloaca Y estos son mis carnales de Unidad X Vale, en verga Estamos escuchando muchas madres Pues, son Unidad X ¿Y transas locos? ¿Cómo están? Estoy acá con los compas De la Unidad X Yo pensé que era de las pornos Y que me vengo bien prendido Con vaselina, cremita Y escupitajo en el junior Oyes, compa ¿Y a poco sí? Todo lo que hablan Sí es cierto Nada más este pinche Diente pa' fuera, carnal No, todo Todo lo que escribimos Son vivencias Son experiencias Y todo es real Entonces, esa rola del violador ¿Quién fue el violado? Pues, quién sabe Ay, ay, ay Ya no está aquí Ya no está aquí Ya no está aquí Vamos, dale A huevo, a huevo, carnales No, qué chingón, carnales ¿Y de dónde? ¿De qué barrio son? ¿De dónde nos acompañan? Pues, fíjate que ¿De aquí del estudio? Unos somos de la neta, sí Saludos al quirófano estudio La casa Aquí va a ser mi madriguera Sí, a huevo Somos, unos son de Tlane Otros somos de Atizapunk Ahí andamos igual Mita y Mita Haciendo rock and roll Lichando donde es madre Andale, tenayuca A huevo, carnales Pues, este es mi barrio La Unidad X Y están en Desde la Cloaca Unidad X Seguimos aquí en La Cloaca Unidad X está presente Vamos a hacer Más ska Menos violencia Más ska Menos violencia Más ska Más ska Más ska Esta rola se llama Ni uno Ni una I Tienes Sentimos impotencia ante esta situación Que vivimos sin... El vino hace nuestra nación Y desde mujeres son raptadas y violadas Pasan claras, olvidadas y atesinadas Hace donde es un pecado, unidos y ninguno Que no eres un tristón, sin dar el ritmo Todo que demores si no tienes dinero Si no eres famoso, ¡cante y el corrector! ¡Suscríbete al canal! 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 No venas jamás No más violencia No más guerra No más dolor No más gol No más violencia No más guerra No más gol No más gol No más gol ¡Eres el Dino! 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 ¡Unidad X! A ver, mis carnales, pues déjennos las redes sociales para que la banda cheque dónde podemos encontrar a la Unidad X. Pues ya saben, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, estamos como Unidad X Oficial. Ahí síganos, ahí compartimos todo el show y pues qué chido, qué chido que nos sigan. A huevo, mis carnales, a ver, háblenos un poquito, ya hay material, ya se viene algún material. A ver, cuéntenos un poquito de las pinches penas y sentires de este pedo de la Unidad X. Pues ya andamos ahí estrenando hace como dos semanitas más o menos. Acaba de salir nuestro segundo material, No Más Guar. Ahí chequenlo ya en todas las plataformas digitales, YouTube. Vamos a empezar a hacer videos igual. Espérenlos, agréguenos en todas las redes. Ya viene ahí el No Más Guar. Pues ahí están, mis carnales, no hay pretexto para no seguir a estos señores de la Unidad X con este material. Segundo material, ¿verdad, carnales? Segundo material, pues entonces también chequen el primero. Ya está el segundo, mis carnales, y en todas las plataformas digitales ya están los señores. Pues ya nada más para reproducir y que escuchen, ¿no? Hay que se pongan la banda a digerir un poco de lo que está haciendo la Unidad X. Pues, mis carnales, nos vamos. Ahorita los vamos a dejar con ese pinche ratón panchero que siempre anda pedo, anda metido en líos. Pues fui el pinche dragón, mis carnales, y esto es Desde la Cloaca. Yeah. Muchas gracias, carnales. Nosotros somos Unidad X. Desde la Cloaca. Esta rolita se llama Agua Negra. Y con ustedes, el Maestro Simi. Agua Negra. 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 Te voy a ir a caminar que lo que tú quieres no es verdad Esa situación es donde nos quita el renglón Vallejo acá un abismo que en este cuerpo sin sentido Aún puedo regalarte mis ojos Y mi pie Te voy a ir al mundo, mira la vía En esta noche donde la luna ya me brilla Tan oscura como un pedazo de ironía Mi sangre se convierte en tan oscura Y su suerte es amor negra Que corren de mis penas Es amor negra Que corren de mi interior Es amor negra Que corren de mis penas Es amor negra Vallejo aquí por las noches Es amor negra Estamos destruidos Y mirando Y no hacen penas Me llevo el corazón y el alma Con cintas grises De nuevo La razón para cuidarnos Y ser felices Es agua negra Que corren de mis penas Es agua negra Que corren de mi interior Es agua negra Que corren de mis penas 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 Que voy a buscar a mirar Que lo que tú quieres Ven llegar Esta situación es hoy que nos quita ¡Qué rico! Calle en otro abismo Que en ese cuerpo Y sin sentido Aún puedo regalarte Mis ojos Y mi ser Es agua negra Que corren de mis penas Es agua negra Que corren de mis penas Es agua negra Que corren de mis penas Es agua negra Donde es agua negra Música Bueno... Unidaddx ¡ tak' presiede! ¡Ah! Que transa mis carna, es un poco cansado esto del slam esto del rock and roll las vivencias y la calle pues cansan, mi carnal la neta si no fuera por las cariñosas No estaríamos trabajando, mis carnales Le debemos al Electra, al Coppel Y a la señora de las tandas, mis hermanos Nos da un chingo de gusto tener a un chingo De bandas bien distintas en este que es tu programa Desde la cloaca, gracias a Blackalo Quirofan Estudio, Discos y Cintas Demer y a toda esa gente que hace posible este programa Mi carnal, y si aún no estás ¿Qué esperas? ¿Necesitas que vayamos Por ti de la manita? No mames, ni por mi vieja Voy así, mis carnales, esto es Desde la cloaca Desde la cloaca